¿Qué tal? Esto es Punto Livecast. Fíjense amigos que el año pasado buscando libros para estudiar acerca de cómo generar contenido, di con una maravilla que es el libro de Contenting del señor Joe Pulizzi, que es fantástico, y él presenta cuál es su modelo para que nosotros generemos contenido y desarrollemos a nuestra membresía de paga en todos nuestros canales de redes sociales o en el e-commerce que nosotros tengamos. Y el modelo está basado en siete bloques. El primer bloque habla del sweet spot que encontremos nosotros. ¿Cuál es ese punto ideal con base a la especialidad que nosotros tenemos y qué es lo que queremos nosotros compartir hacia el nicho al que vamos a ir nosotros? Pero yo siempre había dicho, oye, pero del nicho, pues yo no quiero hacer negocios con todos o no somos el proveedor ideal para todos. Y entonces cuando trabajamos con este modelo de Pulizzi utilizando un diagrama de Ben, donde ustedes ponen en un lado su especialidad y en el otro lado la audiencia deseada y los juntan, ahí se da ese sweet spot donde ustedes encuentran justo la persona a la que ustedes quieren atender y entonces ya es donde les da la parlamita. El segundo bloque es el content tilt, donde ustedes pueden encontrar un espacio en el mercado que no haya tanta competencia, que a mí la verdad eso no me atrae tanto porque a mí me encanta competir, obviamente con la competencia, la de neta, la real, la profesional. No esta rastrera que baja los precios y cree que eso es competir, eso es ser mercenario y no funciona de nada, sino yo como defino la competencia es que hagamos todo lo necesario para poder jugar en el terreno donde juegan las personas a quienes nosotros admiramos, las marcas a quienes nosotros admiramos, eso es competir. Pero lo que me gustó más es que encontremos algo que está ahí a la vista de todos pero que normalmente nadie ve y entonces ahí tenemos una gran oportunidad. El tercer bloque es The Base, la base y aquí presento un modelo que es súper interesante. La fórmula para generar contenido tiene cuatro elementos que es muy simple. El primero es qué tipo de contenido van a compartir ustedes, hay que definirlo. El segundo es en qué plataforma, porque también en eso batallamos mucho, queremos estar llenando todas las plataformas de contenido y no nos damos abasto, pero al inicio tenemos que escoger una. Y luego el tercero, que realmente son dos ingredientes, pero como todo buen pan siempre les piden que le pongan dos de eso y es constancia y consistencia. Si ustedes no son constantes en su generación de contenido y no son consistentes, o sea que estén entregando pechuguita el contenido, o sea que no estén entregando contenido hueco o contenido vacío, sino que den un contenido que ofrezca una solución, que sea una respuesta o que sea una propuesta para que las personas a quienes ustedes quieren conquistar en el buen sentido de la palabra sean atraídas, pues van a perder mucho tiempo. Y el cuarto, el cuarto ingrediente es el largo plazo. Y aquí, esto sí me gusta hacer hincapié para que se quiten esa puñetera idea que tienen de estos prestidigitadores digitales que hay por todos lados, que te están vendiendo su historia de que en 90 días te vas a hacer millonario, o que si tienes un millón de seguidores que ellos te venden y que son ficticios, eso te va a hacer la historia. Pues ni los seguidores, ni los 90 días son ciertos, o sea de hecho los seguidores no te sirven absolutamente nada, no te pagan la factura, tienes que pensar en una estrategia. Él dice que por lo menos de 18 meses, yo te digo que de 36, porque si ustedes juntan todo el modelo completo, estamos hablando de 5 años. Después, el cuarto bloque, estamos hablando de construir y desarrollar a tu audiencia. Ya que está la gente contigo, ¿qué estás haciendo para entregarle un contenido no de valor? Porque no existe, esa es otra historia que también hay que cuidar. Hay contenido original. El contenido de valor, pues de valor para quién es su objetivo, pero contenido original que funcione para ti, que funcione para tu organización, que funcione para la audiencia que ya tienes y deja que decida el público si ese contenido es de valor para ellos, ¿ok? Cuando pasamos al modelo 5, es el revenue. ¿Qué estamos haciendo nosotros que una persona quiera pagar por ello? Y eso está complicado porque la oferta de contenido en cortesía es gigantesca, pero se puede competir y se puede penetrar ahí en un segmento del mercado. Pero la que yo veo más atractiva, ¿qué contenido original estamos generando que una marca quiera patrocinar? O que una marca quiere enlazar con lo que ustedes están haciendo. Eso es donde yo veo más oportunidad. ¿Por qué? Porque la inversión en medios digitales está creciendo a pasos agigantados. Ya las grandes marcas y las marcas medianas ya se dieron cuenta que los medios tradicionales ya no funcionan, ya van de salida. Y entonces están volteando a todos los medios digitales. Ahí están haciendo buenas inversiones. Pero ellos ya también se dieron cuenta que no basta estar poniendo sus flyers y estar poniendo sus campañas y utilizando el marketing este que también ya va de salida, que ya no va a funcionar, el marketing rastrero mentiroso, que no funciona, que engaña con sus trampas, sino lo que está funcionando es la mercadotecnia transparente, el mensaje natural, el mensaje orgánico que conecta a las personas con las marcas y es ahí donde le van a invertir. Y la otra es la parte ya de la diversificación. El bloque 6 es la diversificación. Ahora sí, ya estás armado y entonces empieza a poner diferentes áreas de negocio para que te mantengan y que te puedan sacar adelante en cualquier parte difícil del camino. Y finalmente en el bloque 7 está, lo llama él, sell or go big. ¿Vende tu marca o crece exponencialmente? ¿Y a qué se refiere con esto? Que llega una gran marca, como lo que pasó con Anchor, que lo compra Spotify y como otras marcas que ustedes ya saben que las han adquirido otras grandes marcas, que le pueda pasar eso a la tuya. Estamos hablando ya de las grandes ligas o, en su defecto, que te pongas a crecer exponencialmente como lo han hecho otras. Entonces, es un gran libro, contenting. Compren el 2.0, el naranja, que ya traía el séptimo modelo porque entiendo que el primero solamente traía seis. Sigan a Joe Pulizzi en sus redes sociales y luego los va a enlazar con otro gran escritor que es Marcus Sheridan y que de eso hablaré en otro clip de su libro They Ask, You Answer, que si los ponen los dos, los estudian los dos, son un gran complemento. Así que ahí les dejo el detalle. Ya escucharon a la Lola, que la Lola siempre está conmigo, ya saben. Entonces, si le escuchan ladrar es porque me está diciendo te estás alargando. Entonces, cuídense. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.